Relájate baby, desde Cuscatlán, para todo El Salvador, escuchas a Lover DJ, El Salvador, Magic Sound Records, El Salvador No te recuerdo amor, si tu supieras cuanto te extraño Tu, no me quisiste mas, sabiendo que sin ti, no se vivir Tu, no me quisiste mas, solo dijiste adios, y te marchaste Como te recuerdo amor, si tu supieras cuanto te extraño Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo mas Porque no vienes, te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo mas Amor regresa, te quiero Te quiero Como ha cambiado mi vida, desde que tu no estas Ayer, una ilusión hermosa, un sueño que alcanzar Ahora, una pena y un amargo llanto, que no puedo callar Extraño, extraño tanto abrazarte Abrazarte fuerte como siempre lo hacía Como tu siempre me lo pedias, quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo, cierro mis ojos y me doy cuenta que te necesito Oh Dios, cuanto te necesito, pero tu ya no estas conmigo Y cierro mis ojos y me doy cuenta, ya nada es igual Ahora, tal vez tu no me amas, y yo te amo cada vez mas Como te recuerdo amor, si tu supieras cuanto te extraño Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo mas Porque no vienes, te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo mas Amor regresa Amor regresa Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como te recuerdo amor, si tu supieras cuanto te extraño En esta y en todos los buses y microbuses de la ruta 113 Se escuchan las que se extremecen tu cuerpo Magic Song Records, El Salvador No imaginas cuantas ganas tengo de volverte a ver Siento que muero y tu, tan distante de mi Como te extraño Como te extraño, reconozco amor que te ofendí Me da pena recordar mi error, pues me hace tanto mal Y me doy cuenta que, en verdad yo te amo Ahora ya no, me perdonas porque tonta fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, es lo que quieres de mi Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya y tan solo de ti Me da pena recordar mi error, pues me hace tanto mal Y me doy cuenta que, en verdad yo te amo Ahora ya no, me perdonas porque tonta fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieres de mi Completamente tuya, haz lo que quieres de mi Lo del DJ, solo uno, no te dejes engañar Que caro estoy pagando, el haber traicionado El amor que me daba por una locura, que estúpido fui Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo, que regreses conmigo Que no te he olvidado, que te extrañan mis manos Que muero de ganas por volverte a besar En las noches despierto, grifando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Me estás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo, que regreses conmigo Que no te he olvidado, que te extrañan mis manos Que muero de ganas por volverte a besar En las noches despierto, grifando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Me estás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido, te ruego, te digo, que regreses conmigo Que no te he olvidado, que te extrañan mis manos Que muero de ganas por volverte a besar En las noches despierto, grifando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Me estás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Producciones Nuevo DJ El Salvador No aceptes imitaciones Duele más dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más tu adiós El peor castigo que me imponga Dios No puedo ni quiero olvidar De nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy, te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Tus semillos, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu risa y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así Que me das libertad para amar Si yo prefiero estar preso de ti Quizás no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Tus semillos, mis gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así Magic Sound Records Más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu dester ¡Gracias! ¡Gracias! Y eres el que a mi vida le ha dado todo Eres sensacional Y tú, con tu ternura Me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte Que nunca cambies Me gustas y tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Y no lo dudes chiquita Búscame en Facebook como Lower DJ El Salvador Antes de conocerte Todo era triste Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo No imaginaba Esto que me floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gustas Me gustas y tu forma de ser Me gustas y tu forma de ser Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Que las cosas de la mano no hay nada en el mundo igual Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Él No, 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 no Si estamos juntos los dos Pa'lante mi grupo Zandarte Lover DJ, El Salvador Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero el ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién eres? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que lo te desean Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que hiciste, que me conociste y no te sorprendas Olvida de todo, que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era toda una gran fantasía volví Porque creí que quería las cosas que viven en ti Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Jamás te pude comprender Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvida de todo, que tú para eso tienes experiencia Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existo, que me conociste Y no te sorprendas Hoy no más Y échale capaz De la sierra Estás escuchando al over DJ El Salvador Magix and Records Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pajarerito Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Ya llega la noche Ya llega la noche de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Procuro cansarme Pejar a la noche apenas invitar Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Por que estuvieras Por que siguieras Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Hoy no más Y de nueva cuenta Para ti Capaz El cielo Procuro olvidarte Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas invita Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Por que estuvieras Por que siguieras Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Por no vivir así Perdido Lo que haría Por que estuvieras Por que siguieras Conmigo Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no sentirme así Por no vivir así Por no sentirme así Por no sentirme así Por no sentirme así Por no sentirme así Por no estar